Yo elegí esta vida y sé que eso algún día me matará. Pero no será hoy. Lorraine Broutoy, experta en espionaje y en combate cuerpo a cuerpo. El agente Gascoigne fue asesinado anoche. ¿Le conocía? Nos saludábamos. Ameligüe quién está dando caza a nuestros agentes y no confíe en nadie. David Percival, su contacto. Bienvenido a Berlín, soy David. No dispares, tengo tu zapato. He sido así desde que empecé a caminar. Esto no formaba parte del plan. Del mío, sí. He perdido el objetivo. ¿Qué sabes sobre esa mujer que ha estado siguiéndome? Parece que necesitas que te rescaten. Así que estableció contacto con la gente francesa. Obviamente. El tiempo corre y todos aquellos a los que se acercan acaban muertos. Alguien me ha tendido una trampa. Alguien de dentro. Esto solo puede acabar de un modo. Con una bala. Dios mío, creo que te quiero. Pues qué putada.